Qué tal amigos, habíamos revisado el toma este, habíamos conectado el termotanque, habíamos verificado que calienta mucho, se va a anular este, se va a anular este toma, se va a dejar este circuito solamente por la luz esa, porque si no habría que cambiar todo el cableado que viene de acá y va hasta allá. Igualmente vimos que los cables no se movían de acá, así que vamos a hacer una instalación con cable, también desde el tablero, que veo todo por acá arriba, y vamos a pasar por arriba hasta donde lleguemos, pero ahora tenemos escalera, a un toma de superficie para separar este termotanque eléctrico de 1500 watts, 7 amperes y pico, que como vimos estos cables finitos que ya están en mal estado, están resecos, como vieron en el video anterior, ya no están en condiciones de poder conectar esto, pero empieza a calentar después de un rato y se va a arruinar de nuevo la ficha, se va a arruinar el toma, se van a arruinar los cables, y es un peligro. Bueno, el cable canal, ustedes saben que me gusta mucho usarlo, es una gran solución, tiene autoadhesivo, pero siempre hay que poner el tornillo, porque si no a la larga se despega, parece llegar a tener humedad, o se despega la pintura, por eso hay que poner el tornillo si está lo bueno. Vamos siguiendo toda la moldura, y acá vamos a hacer un agujero, pasar directamente por el socar, así la tengo que pasar por acá arriba. Como saben, yo uso prácticamente accesorios, o sea que los ajustes los hago con el mismo cable canal, y el accesorio está bastante caro, encarece mucho el trabajo. Bueno, se va a ir todo por acá, por el socar, los estuvo probando el anafe, poniendo el brazo acá, ni siquiera llega a una temperatura que uno sienta que queme, y en el caso de las ollas y los vapores, acá el canal es bastante cerrado, no hay ningún problema. Recordemos que va a ser un aire cerrado de acá hasta acá, y en los ángulos con la misma tapa. No, o sea, no es un problema el calor, recién lo tuve prendido, a ver, les muestro. Ven lo que les decía. Una soca, más abajo inclusive. Evidentemente, cuando se cocina, ahí se necesitaría un extractor, eso sería bueno, con esto debe juntar bastante, ¿no? Bien, seguimos con el cable canal. Bueno, vamos a colocar un toma acá, que va a entrar, por acá hay cable, hacer un corte, y estuvimos viendo que los caños de agua están de ese lado. El caño de agua siempre viene por abajo, da la vuelta y vuelve a subir, así que no hay ningún problema. Acá, vemos que entre la objeleadora bien. Se nos cayó, que se nos cayó, destornillador, no pasa nada. Un acá, y otro acá, perfecto. Están ya marcados. Ya dejamos el toma, así llegamos. Estos tarugos son para agarrar muy bien, abren de los cuatro lados, que sirven para el amarillo de hueco. Bueno, acá está lo que les decía, del corte. Bueno, ahí pusimos el toma Richie, como pueden ver, pasamos por abajo. Ahora vamos a poner los tarugos. Impresionante cómo se meten y agarran ya solamente con hacer esto, casi ni necesitarían. Yo creo que si saco los tornillos y dejo los tarugos haciendo esto, ya es más que suficiente, ¿ven? Como si fuesen esos que se ponen sin tornillo. Impresionante. Miren, la verdad, la forma en que se clavaron los tarugos estos en la pared, permiten, bueno, lo tenemos que sacar con un descomendillador, porque ya empezó a meterse. Permiten ponerlo sin tornillo. Es como que esos que se ponen con un golpe y se abren. Estás por ahí, teníamos que poner uno más. Bien, ahora la tapa, vamos a ir pasando todo. Ah, tenemos que hacer agujeros acá, acá hasta acá. Y después llegar hasta el tablero. Y después el tema de la termomagnética, yo quería poner otra. Pero bueno, la dueña no quiso. Entonces va a ir al circuito que corresponde al tomo ese para que quede separado en dos partes. Entonces aquí llegan bastante bien. Salen dos ramas, una a cada diferencial, a cada termomagnética son de 10, porque los cables que salen son bastante finitos, eso también es correcto. Lo hice yo hace más de 10 años, está todo perfecto. Hace más de 10 años que dije que había que cambiar los cables. Estos estaban trabados, acá no los pudimos sacar. Y esto se lo logrará al final. Esto se lo logrará, se ponen una pata ciega, lo que vi tiene una zapatilla de 4 tomas. Pero seguimos con esto. Vamos poniendo el cable canal. Bueno, ven que no necesito usar accesorios. Sí, está bueno para mí, pero me pidieron máximo ahorro sin certificar, obviamente, seguridad. Eso no lo haría. Así que hacemos bien los ajustes con el mismo cable canal. Bueno, hacemos el agujero. Allá vamos a tener que entrar por arriba del tablero. Es muy dura la chapa. Este vamos a tener que agrandarlo un poquito más y hacer foco. Ahí fuimos con una mecha más grande. Ahí pasamos los cables. Bueno, la verdad, debo decir, no lo sufrí para nada este cable canal. A ver qué más... Ese es Calop, pero es la línea de Calop que está muy bueno. Creo que tiene sello de ira. Y bueno, es el que cierra bien, ¿no? Porque hay otro que no cierra bien y también es Calop, que es para pegarse un corchazo mientras estás laburando. Bueno, vamos poniendo los tornillos. Acá para entrar hicimos una mosca en la pared y doblamos un poquito la chapita. Le producimos cinta. Muy difícil de agujerear. No lo puedo hacer de agujerear este tablero. Para conectar vamos a dejar cable de más. Vamos a ver cuál es el circuito que va... Cómo está separada la instalación, ¿no? Prendemos eso. Prendemos esto. No sé qué es. Igual son dos ambientes, ¿no? Bueno, no es que sea... Pero para separarlo un poco. Y cuando cortamos este, esto corta acá. Y esto corta la cocina. Así que vamos a conectarlo a este. La cocina va a quedar este toma. Ahora vamos a ver. Pero incluso por ahí no queda nada. Pero bueno, porque íbamos a poner una tapacilla ahí. Y esta la vamos a... Cortamos el suministro. Vamos a conectar... Vamos de paso a ver cómo están los borros. Identificamos la fase. Vemos que viene por acá. Al marrón. El marrón viene acá. Llega hasta acá. Podemos prender para verificar. Pero no hay equivocación. Perfecto. Es el verde. Usaron verde para la fase. Divino. Sí, aclaro. Yo puse el disyuntor. Pero todo el cableado estaba. Incluso esto que sale por acá no lo hice yo. Hace 10 años. Y las termomagnéticas. Porque eran enormes las que había. Creo que había una de 25, 32. Pero hay un montón de cable que hay que cambiar acá. Ya se le dijo el dueño. Pero si no quiere, en derivación de la misma termomagnética. Ya sé que las normas no lo permiten. Pero primero que no iba a entrar a otra termomagnética. Después que el dueño no quiere comprar otra termomagnética. Ni gastar más. Lo que se está haciendo acá es anular la parte. Esa que alimentaba el termotanque. Que es el mismo circuito. Y alimentarla con otro cable. O sea. Si lo que queda queda para el ventilador. Y creo que toma aquello. Ya que es una instalación de toma y luz compartida. Estas eran las antiguas. Sí, caos. Algo intermedio. Eran chinas. Pero no tenía el sello IRAM. Si no hizo 9000. Japonés y tecnología argentina. No sé si estos eran hechos hasta acá. No lo sabría decir. Bien. Son como la transición. Duraron muy poquito. Son de los años 90. Bueno. El cable a tierra. Acá está la chapa de la caja. No llega cable a tierra. Como pueden ver. Esto hay que ver si sirve. Miren los bornes. Estaban bastante bien. Pero acá nos encontramos que esta está usada como unipolar. No como bipolar. Esta está sin conectar un pulo. Esto. No sé quién lo hizo. Se ve que alguien tocó. Porque esto alguien lo hizo algo. No dice eso. Pasaron por acá. Impresionante. Ahora vamos haciendo el toque. Y ya enchufamos. Prendido. El termotanque. Qué gredita que tiene esto. Bien. ¿Qué está este circuito? Me preocupa el tema de que no está cortando entonces sobre la fase. Esto. La otra. Esta sí. Bien. Ahí apagó ese sector y apagó la luz del termo. Pero este. Si esta es la fase. Este es el neutro. Está cortando un circuito sobre lo que es el neutro. Bueno. Esto ya está. Ahora vamos a ver. De la tapita ahí. Vamos a ver este tema. Que vamos a verlo en otro video. Así que amigos. Gracias por ver el video. Pasa esto. Que la gente no quiere gastar. Que hay que hacer que le pongan otra termomagnética. Eso hubiese complicado por el tema de los cables. Igual lo debo reconocer.